El gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, es el único gobierno autonómico de toda España que no ha destinado ni un euro a ayudas directas a pymes, autónomos u hosteleros. En contraste, en Móstoles, más Madrid acordamos con el gobierno municipal incluir en los presupuestos de este año ayudas directas para todas estas pequeñas y medianas empresas por valor de medio millón de euros. Ahora se han suspendido los festejos de las fiestas de carnaval y las fiestas de mayo con motivo de la crisis sanitaria. Es por eso que elevamos al pleno de este mes una propuesta para destinar esas partidas presupuestarias que no se van a ejecutar a dos cosas, apoyar e incrementar las políticas sociales y también incrementar las ayudas directas para poder atender las dos principales necesidades de nuestra ciudad, rescatar a las familias más vulnerables y rescatar a la pequeña y mediana empresa.